La cerceta pardilla es el pato más amenazado en Europa. Se encuentra además en situación crítica en España. La pérdida y degradación del hábitat es su mayor amenaza y hace peligrar la supervivencia de la especie. Los humedales sufren el impacto de la sequía, la contaminación, la proliferación de barreras artificiales y otras amenazas causadas por actividades humanas. Con el objetivo de revertir esta situación, Life Cerceta Pardilla ha puesto en marcha acciones coordinadas para la recuperación de la especie. Desde 2021 a 2025, el proyecto ejecutará 22 acciones en 7 de los 13 sitios críticos donde se localizan el 83% de las parejas reproductoras en España. Esta mañana, Life Cerceta Pardilla, en colaboración con la Asociación Ecologista ANEA de nuestra localidad, ha llevado a cabo una suelta de 14 patos de dicha especie en el humedal El Pantano de los Palacios y Villafranca, a la que ha asistido el delegado municipal de Urbanismo, José Manuel Triguero. El objetivo de esta acción es ampliar la población de Cerceta Pardilla en un entorno en el que, según explicaba el presidente de ANEA y también técnico del campo de Life Cerceta Pardilla, Álvaro Vegines, vivían los últimos ejemplares. Todas van anilladas y tienen radiotransmisor para poder hacerles un seguimiento con la esperanza de que se reproduzcan en este entorno. Estamos aquí en el humedal El Pantano con la suelta de 14 cercetas pardillas, que es una especie que está en peligro crítico de extinción. Es ahora mismo el pato más amenazado de toda Europa y los últimos ejemplares quedaban aquí en las marismas del Guadalquivir y unos pocos también en Valencia. Y en este proyecto se están haciendo sueltas para ampliar la población y se sueltan a lo largo de muchos humedales de Andalucía. Y entre ellos se ha elegido el humedal del Pantano porque tiene muy buenas características y es uno de los antiguos territorios de la Cerceta Pardilla. Entonces nuestro objetivo es, después de la suelta, van todas anilladas y con radiotransmisor a hacerle un seguimiento y esperar a que críen en este humedal. Con la Fundación Laicer Cerceta Pardilla se pretende que nuestro país conserve no solo a uno de los patos más emblemáticos del territorio nacional en peligro de extinción, sino también uno de los ecosistemas más importantes para la salud del planeta, los humedales, uno de los principales aliados, además, en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, dentro de la línea de la educación ambiental, cabe destacar que la Fundación cuenta también con el apoyo de la Asociación Anea. Desde la Asociación Anea estamos ayudando también al Laicer Cerceta Pardilla tanto con la educación ambiental, para que la gente conozca esta especie que es muy poco conocida, que ahora mismo se encuentra en una situación de peligro peor que la del lince ibérico, y sobre todo la educación ambiental es fundamental y desde la Asociación Anea estamos trabajando mucho para la conservación de esta especie y de los humedales de nuestro pueblo.